Toda la vida Te espería contigo No me importa en qué turma Como yo te quiero Pero junto a ti Toda la vida Te espería mirando Te espería cuidando Hoy la vida Te lo pido No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Eres en mi vida Ángel, angustia Y desesperación Estaría contigo No me importa en qué turma Como arribante Pero junto a ti No me importa en qué turma 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 Pero junto a ti No me importa en qué turma No me importa en qué turma No me importa en qué turma